Y a perreada vida le dan al perro, da igual si es distinguido que si es gamberro, le ponen cuando nace collar de hierro, con un bozal municipal pobre animal. Cuando encuentras alguna chucha que está por ti, te reclaman el pasaporte o el pedigrí. Y si esperas otra más pobre junto a un farol, enseguida te atan al rabo cualquier perol. ¡Guau, guau, guau! El perro dice guau, 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 guau. La perra dice guau, 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 guau. ¡Perrito lalador! ¡Guau, guau, guau! No será mordedor. Las perras elegantes van de paseo y me pongo de manos con su meneo. Una perra con gafas que balizó. Sabe latín, me hace tilín con su traje. Cuando ahorremos algunas perras vendré por ti, y el ahorro de muy poquito nos va a servir. Porque junto las perrerías van a aumentar y tendremos siete cachorros para ladrar. ¡Guau, guau, guau! El perro dice guau, 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 guau. La perra dice guau, 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 guau. ¡Perrito lalador! ¡Guau, guau, guau! No será mordedor. ¡Guau, guau, guau! No será mordedor. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Perrito lalador! ¡Guau, guau, guau, guau! No será mordedor. ¡Guau, guau, guau! No será mordedor. ¡Guau, guau, guau! ¡No será mordedor!